Y mire, en Campeche, en 2023, se registró la muerte de al menos 300 mil abejas. Meses después, el problema no se ha terminado. Este año van más de 800 colmenas que han presentado muerte masiva, tal y como ocurrió en marzo del año pasado. Nosotros somos apicultores de herencia, ya lo conocemos, sabemos cuáles son los enemigos de la colmena y también sabemos el envenenamiento, no es la primera vez que lo estamos viviendo. Dicen estar convencidos de que la mortandad de las obreras se debe al envenenamiento por el excesivo uso de pesticidas altamente peligrosos en los sembradíos de maíz y sorgo de la localidad, además de la deforestación. Pues vemos las camionetas de Monsanto, Monsanto ya tiene sembrado ahí, de hecho ya está trabajando. Los menonitas son las que mayormente están deforestando y un rancho de un particular que igualmente está deforestado demasiado mundo. Exigen la intervención de la Profepa, así como las dependencias de la protección y cuidado al medioambiente para levantar las evidencias e investigar esta misteriosa mortandad. Para Imagen con información de Adrián Virgen Miranda.